La idea de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón es ser la primera en el país en recibir la distinción de carbono neutral. Por eso están recibiendo una serie de capacitaciones para lograr este objetivo. La ingeniera forestal Marcela Navarro fue parte de los expositores quienes explicaron a los docentes los procesos más importantes en este camino de la carbono neutralidad. Si les estamos dando una capacitación sobre qué es carbono neutralidad organizacional, principalmente corresponde a contextualizar a cada uno de los participantes en qué es, para qué sirve, cuál es el proceso en sí, de qué se trata, para quitarles esos miedos de entrar en el proceso y poder colaborar a nuestro objetivo que es el carbono neutral para el 2021. Y es que estas capacitaciones sirven para que cada uno de los integrantes tenga claro en qué consiste todo el proceso. Ya en Pérez Celedón existe una institución carbono neutral, como lo es la Escuela de Chimirol en Rivas, única institución pública a nivel nacional. Principalmente vemos qué es carbono neutralidad y en eso se trata de qué es y cómo se cuantifican las emisiones de gases de efecto invernadero de la institución, en este caso para escuelas. Después de eso, cómo se hacen las reducciones de gases de efecto invernadero y por último, cómo compensarlas o removerlas. Con eso podemos obtener, si teníamos emisiones de 100 toneladas de CO2, unas reducciones de 10 toneladas de CO2 y por último, unas remociones de 90 toneladas, podemos alcanzar el ideal que es de cero. Y ahí ya podemos decir que la organización o institución es carbono neutral. En un tema que parece complejo, con algún lenguaje técnico, ¿cuáles son las preguntas más recurrentes en este tipo de capacitaciones? ¿Cómo hago para medirlo? Y aquí es donde les decimos, ok, tenemos que hacer un sistema de información para determinar qué es el proceso, quién lo hace, cada cuánto, cómo se mide, y de ahí saber cuáles son las fuentes de emisión de cada lugar, tomar los datos y conseguir llevarlos, por ejemplo, litros de combustible a emisiones de CO2 equivalente. Esa es como la pregunta más recurrente, el cómo lo hago. La idea es que el edificio de la regional del MEP en Pérez Celedón logre la distinción de carbono neutral. Principalmente el edificio de la regional como primer paso y de ahí cada una de las instituciones educativas. Va a ser un proceso de quienes quieran primero, por decirlo así, y de ahí vamos a abarcar todas y cada una de ellas. Este camino de la carbono neutralidad viene de la mano con la organización llamada Green Trash.